un decido día para todo espero que todos se encuentren bien miren mis amores en el día de hoy les voy a mostrar cómo voy a hacer una berinjena rellenas de carne y la carne que voy a usar mirenla aquí es de pollo molida voy también a usar salsa de tomate queso mozzarella cebolla ajo ajito me pimentón sazón en polvo sazón en líquido tengamos pimienta molida y orégano ahora vamos a sazonar la carne para llevar al cardero y usted verá lo rico que nos va a quedar esas berinjena miren sazón líquido y en polvo ají cebolla y ahora vamos a remover ahí estamos removiendo para llevarla al cardero ahí está el cardero puesto ahora le voy a colocar un toquecito de aceite ahora vamos a introducir la carne le voy a colocar la pimienta y el orégano también voy a introducir la salsa le vamos a colocar agua y la vamos a dejar hervir miren ahí ya yo tengo las berinjena ahora voy a cortarle este pedazo miren la vamos a cortar por mitad ahí le vamos a sacar todas esas partes miren qué linda está la carne ya yo la voy a retirar para rellenar las berinjenas miren ya yo le he sacado todas las partes ahora la voy a meter en un poco de agua con y si desean pueden guisar le todas las partes de adentro para el relleno también pero yo la quiero rellena de carnes solamente le vamos a echarle estar molida por si tiene algún amargo y la vamos a dejar aproximadamente 5 minutos también estaré utilizando un morden para colocar la berinjena y luego la voy a llevar al horno vamos a usar un toquecito de acerte para que no se nos pegue vamos a regarlo en el morden miren ya ahí está la berinjena ahora vamos a rellenar ahora voy a terminar de rellenar con queso mozzarella como le estaba diciendo ahorita la parte que ustedes la sacan de adentro ustedes pueden guisar la y rellenarla también pero yo decidí rellenarla solamente con carne porque así es que yo la quiero miren también voy a rellenar con queso mozzarella terminado de rellenar ahora la voy a llevar al horno por 20 minutos miren miren cómo me ha quedado la berinjena rellena de carne de pollo molida eso está de rico que ustedes ni se imaginan yo les recomiendo que la hagan en casa porque es muy saludable y muy buena pueden acompañarla con unos friticos verdes con yuca plátano con lo que desean bueno mis amores espero que le haya gustado el vídeo de hoy déjenme los comentarios para saber si le ha gustado sígueme en las redes sociales en facebook en youtube compartan mis vídeos para que otras personas lo puedan yo suba un vídeo ustedes lo puedan ver nos vemos en el próximo vídeo bye